Otra más Me conviene escuchando Para todo el más Bravo ahí Soy nuestro ojo El corazón en mil pedazos Me siento solo como No sólo nadie De quien es triste Y a la della de este mundo Y uno tiene Los canciones de mi madre Cuando yo andaba Dicta a preler las calles Año pensé He un amado en los números Porque yo chico, me chico, me por el nombre Si el culo vale, no se cuenta con dinero No me cambia, no me voy, el puño me lloro La reacción y el cariño de mi madre Si es mi vida, si es mi vida, si es mi vida, si es mi vida Que miya la hierof tarde Que me deslose al corazón, mi pa' legal y mi ñoge otro ¡Esta es eso! Woooo! La reacción y la suerte La un tesoro más valiosa en este mundo Con la palabra que no hay fuerza ni la vida De su cariño lo suplente hasta que duele Se llena siempre cuando ya se ve en verdad Yo no cambiaba de por mí el coñado de oro La gracia que huye tu niño más libre No se me diga son las lágrimas que yo No voy a subir porque ya la quiero grande Grande, grande, muchas gracias Ahora quiero ver Ya mami, mira al zorra, va a bailar Mira los pies cuando bailan Si, le gusta Va a bailar mamá, vaya a bailar ¿Estás contenta, mamá? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Qué buen, Feli ¡Qué buen! ¡Vámonos a las ollas de ahí! ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¡Vámonos a las ollas de ahí! ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Queridos maithmas, Juan? ¿Por qué? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Sí, 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 sí. Oiga, señor, pues, no pongo disculpas, no pida perdón, pero he suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla, es que sus ojitos, que tanto te amo, guarda de mi mente, yo lo que bendito, te llaman chitaros, y se los dejaron. Este es lo que hay en su celación y un lamento, este es lo que hay en su celación y un lamento. Oiga, señor, pues, no pongo disculpas, no pida perdón, pero he suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla, es que sus ojitos, que tanto han llorado, guarda de mi mente. Todos los gemelitos, que llaman chitaros, y solo de estar en su celación. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Sí, bule, súbele! ¡Sí, bule, súbele, súbele! ¡Sí, bule, súbele! ¡Sí, bule, súbele! ¡Sí, bule! ¡Sí, bule, súbele! ¡Sí, bule, súbele! Nadie está libre, todos los pisamos, cancillos finales, cubren nuestras heras, pagaremos sin culpa. Y escale a tu lado, para hacernarte y jamás dejarte. Y escale a tu lado, para hacernarte y jamás dejarte. Y escale a tu lado, para hacernarte y jamás dejarte. ¡Bravo! ¡Bravo mami, bravo! ¡Aplaudes por mamá! ¡Aplaudes! Una palabrita la mamá, antes de que te vayas. Una palabrita la mamá, el dueño de casa. ¡Mamá, te va a hablar el Feli! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo te amo mucho. Mira, escúchame. A ver, que la escuche. A ver, no sé si esta guaya no funciona. No, no importa. Ya, mira, mira al Feli. Yo te amo mucho. Te ama mucho. Mucho, mucho. Yo lo amo, mi hijo. Ve. Yo lo quiero mucho. Siéntese aquí. Ya. Toma, viste. Hola. Hola, mi hijo. Mamá. ¿Me escuchas ahí a mí? Ya, yo te quiero mucho. Mientras viva, siempre voy a estar contigo. Ya. Yo lo amo, quiero y lo quiero mucho. Siéntese. Ya, mamá. Mamá, nunca te voy a dejar solita con el Feli. Ya. Yo lo quiero mucho también. Ve. Ya. Ay, hijo. Cómo no lo voy a querer, no. Ah, sí. Ya, dos besitos. Te amamos. Te amamos mucho. Te amamos mucho, mamá. Te amamos mucho, mucho con los dos. Yo también. Lo amo, mi hijo. Ya, mamá. Espero que este día te haya gustado. Ya. Con mucho cariño lo hicimos para ti, ya. Gracias. Muchas gracias. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó el señor que cantó? Sí. No tanto, ah. Cuidado. Mucho. Mucho. Yo también. El caballero también. La Inés, ya Inés, tú. Venga, va a acabar. Sí, porque... La nuera. Yo la había visto en las tres ya. Sí. 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 Ya, pues yo quiero decirle que la quiero mucho también. Sí, pues. Feliz día para las tres. Feliz día. De la madre. Para las dos y para las tres. Sí, para las tres. Para las tres, ya. También los... Nos amamos los dos. Ya. Y este te amamos los dos. Quiero. Ya. Igual. Igual. ¿Le faltó la guagua? Ya. La guagua. La abuela. Ya, tú besas a la abuela. Dile, sí, vos, para que se acuerde, vos. Dile, que la amáis mucho, vos. Que la quiero mucho La quiero mucho Yo los quiero mucho Y a su mamá Yo los quiero mucho Y a este cabrón Canta tan bonito Muy bien Muy bien me parece Yo los quiero porque Canta muy bonito Muy bonito, sí Y con esa me despido Y ahora se ha de escribir con esta Última canción Probece la canción